Pues buenos días amigos preciosos de la vida, familia hermosa. Saludándolos y invitándolos a que vean otra receta. Ahora que haré de comer? Miren, voy a hacer zanahorias con crema. Aquí tengo medio litro de crema, tengo medio kilo de zanahorias, un chile, una cebolla, la sal y la mantequita que voy a usar para hacer nuestra comida de hoy. Bien, pues vamos empezando, vamos a quitarles lo sucio, lo sucio, la colita de las zanahorias, vamos a quitarlas para poder quitarlas. Como las picamos para hacer esta comida? Así, lo más chiquito que se pueda, lo más chiquito que se pueda hacer. Ya me pasé un trago de saliva, así que sí es cierto que a la gente se le antojan las cosas. Y sí, hacen ponches de saliva, dijo una señora. Porque se antojan, sí se antojan las comidas, de verdad. Ya miré que sí. Que hasta me veo yo y se me antoja. Ahora cuando veo otras recetas, pues más se me antoja. Pues miren, aquí están nuestras zanahorias picaditas, ya listas. Listas, listas para ponerlas en la cazuela, donde las guisaré. Miren, después de las zanahorias, voy a asar este chilito, porque se lo voy a poner a las zanahorias asadito, como chile relleno. Y luego le voy a poner esto. Vamos a picar la cebolla, nomás dejen una mano al, un ojo al plato y otro al garabato, dice, no se queme el chilito. Vamos a picarla como si fuéramos a, a ponerla en pollo con crema, así en rajitas largas, ahí está, ahí está, así la voy a echar, así la voy a echar. Dime que bonito se está asando. Ya está casi. Ya está el chilito, como tiene que quedar, ya está nomás de quitarlo al pellejito y ya, ahorita lo abro. Miren, vamos a despellejarlo tantito, vamos a despellejarlo para hacer los rajitos. Vamos a despellejarlo, a quitarle su pellejito, para poderlo abrir en rajitas y pisarlo, y pisarlo, ¿eh? Ahora vamos a ponerle la mantequita a la cazuela. Es poquitito, no va a más para que se, se sincronice lo que vamos a poner. y se sincronice lo que se, no va a más para que se si no se si no se si no se si no se si no. También me gusta que esté abradito. Un poquito más, le vamos a quitar. Ahora sí, vamos a poner la cebolla. Vamos a poner la cebollita. Miren, aquí está ya la cebollita sincronizándose. Medio cocidita, medio. Y van las zanahorias. Una comida nutritiva. Ustedes lo saben. Qué proteínas, qué vitaminas tiene la zanahoria. Buenísima para la vista, para el pelo. Es la mejor vitamina que podamos comer. Ahí está. Vamos a taparla para que se cosa bien la zanahoria. Pues ya están las zanahorias listas para que le pongamos la crema. Miren. Vamos a ponerla en la crema. Es una comida deliciosa. Estoy segura que les va a encantar cuando la hagan. Buena, buena, buena. Miren. 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 Miren qué chulada de comida. Y la crema está buenísima. Se ve por lo espesito que está. Vamos a ponerle los chiles. Agregale su chilito asado. Poquitas para no desperdiciar. Porque no vienen a comer. Cuando vamos no está. Ahí está. Ahí está. Su sal al gusto. Listo. Vamos a taparlas para que se cozan bien, bien con la crema, eh. Pues ya está nuestra comidita. Nuestras zanahorias con crema, cebolla y chile. Listo. Ahora acompáñenme a saborearlas. Ya voy a comer porque me estoy muriendo de hambre. Con estas, no mucho. Vamos a comer. Voy a comer. Son buenísimas, eh. Qué ricura de comida. Pazlatito con moho porque le encanta esto. Buenísimas para ustedes. Esta fue la receta de hoy para mi familia y ustedes. De todo corazón, como les digo, les compartimos lo que hacemos aquí en Cocinando en el Rancho. Para cada uno de ustedes que desean estas recetas y que de verdad las van a hacer. Ahí está para ustedes la receta de hoy. Hasta pronto. ¡Ah! ¡Chau! 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 Gracias.